bueno en este vídeo yo les quiero compartir una duda que me hicieron y que en realidad no pude responder es a qué corresponde ese porcentaje de humedad de suelo donde se origina y cuál es su de interpretación porque normalmente nosotros podemos ver un suelo que tiene no sé un 15 por ciento de humedad puede tener un 7 por ciento de humedad pero aquí equivale aquí equivale todo eso vamos a hacer algunas explicaciones de a qué equivale ese porcentaje extrapolarlo a un 100% para saber después con el proceso de la mano a qué porcentaje puede puede estar por ejemplo si yo digo este suelo tomándolo tiene un 30 por ciento de humedad pero realmente no es que tengo un 30 por ciento de humedad cuando uno lo toca sino que puede que tenga efectivamente un 7 por ciento de humedad pero por qué tienes un 7 por ciento de humedad y no un 30 esto lo vamos a explicar ahora y que es muy importante tenerlo en consideración porque son una de las de las cuestiones básicas o de cultura general que tiene que tener un agrónomo bueno en un suelo podemos tener tres fases principales una fase mineral sólida perdón mineral en donde se compone de la roca de donde proviene ese suelo de la roca madre que se ha meteorizado y está en diferentes tamaños que vendría a ser la arcilla el limo la arena estas rocas meteorizadas y que corresponden al 45 por ciento del volumen de un suelo esto corresponde normalmente a la materia orgánica una materia orgánica de un suelo en donde sea de un buen suelo que se ha trabajado con agricultura de tipo sustentable fuerte agricultura agroecológica orgánica normalmente tiende a ser de un 5 por ciento hacia arriba así hablando a grosso modo para un suelo franco porque si es para un suelo arcilloso ese porcentaje varía y la otra parte tendría a ser aire aire que hay en el suelo pero esto es en un suelo seco totalmente seco si nosotros le agregamos el otro componente que tendría a ser el agua tendría a ser esto normalmente el agua ocuparía un 25 por ciento de del total entonces qué es lo que sucede como nosotros podemos determinar el porcentaje de humedad de un suelo el porcentaje de humedad de un suelo hay dos formas de cuantificarlo en base a volumen y en base a masa es decir en gramos normalmente esas son las dos formas más básicas hay hay otras formas también de cuantificar pero lo más fácil de hacer es eso es decir yo tengo por ejemplo aquí un macetero que está húmedo yo saco la el sustrato que o sea la tierra esa tierra le toma un peso inicial supongamos que peso 350 gramos húmedo húmedo a qué humedad bueno digamos lo que tenemos un suelo franco en un macetero regamos profusamente dejamos esperar unas 24 horas a que drene toda esa agua y posteriormente a eso tomamos ese sustrato sacamos 350 gramos sacamos una cantidad equivalente a 350 gramos de suelo húmedo pero este suelo húmedo no es cualquier suelo húmedo sino de un suelo húmedo a capacidad de campo porque la capacidad de campo se determina de esa manera dejando que drene el agua 24 24 horas aproximadamente para un suelo franco para un suelo arcilloso de 48 por eso que a eso voy a que todo es variable en función de la composición de minerales que estén acá presente en cuanto a partículas a tamaños cuál predomina más la arcilla el limo la arena entre otros entonces nosotros tenemos suelo húmedo de un suelo franco y lo dejamos ese esos gramos esa muestra nosotros la dejamos secar al sol podemos dejarla una semana hasta que tome una un peso constante y digamos que en ese peso constante no sé si estaría bien pero que pesa 300 gramos pero ahora suelo seco totalmente seco la diferencia que son 50 gramos corresponde al peso de esa agua entonces nosotros podemos decir 350 equivale al 100 por ciento y el resto que vendría a ser los 50 a cuánto equivale esto corresponde a 14,2 por ciento es decir que si yo tengo un suelo a capacidad de campo voy a tener un 14,2 por ciento de humedad A eso va a ser mi C y C entonces si tengo por ejemplo un suelo a 320 gramos eso va a equivaler a 5,7 por ciento de humedad de suelo no sabemos si es el umbral del riego no sabemos no digamos lo que es simplemente humedad ahora normalmente cuando estamos hablando de capacidad de campo podemos asumir de que el contenido de humedad de suelo es de un yo al menos lo asumo entre un 80 entre un 80 a 50 por ciento perdón entre si aquí tenemos 10 30, 50, 80, 100 entre 80 y 100 el suelo está a saturación que quiere decir eso cuando nosotros teníamos el macetero le echamos el agua y en esas 24 horas está ocurriendo ese proceso el contenido humedad del del sustrato en este caso está en esa fase posteriormente a eso cuando se llega a esos 350 está en capacidad de campo cuando se encuentra en los 300 gramos está bajo ese 10 por ciento para que si nosotros tomamos un sustrato lo hacemos así y nosotros podemos formar una pequeña estructura pero al momento de tocarla se desestructura podemos estar hablando un 30 por ciento si nosotros tomamos esa estructura hacemos una bola y la hacemos así y no se rompe pero se desquebraja un poco estamos hablando de esto si nosotros tomamos la estructura le hacemos así pero no se desquebraja tan fácilmente ya podemos estar hablando un 80 por ciento y además que al sacar nuestras manos se queda una gran cantidad de sustrato suelo pegado en nuestras manos estamos podemos estar hablando de ese porcentaje de humedad si nosotros sacamos ese mismo suelo por ejemplo para el caso de la prueba del puño si nosotros con un 30 por ciento de humedad tratamos de sacar que salga agua entre medio de los los dedos tampoco va a salir tan fácilmente si estamos sobre un 60 por ciento 60 60 a 70 por ciento y nosotros tomamos esto y lo estrujamos si va a salir ligeramente cuando estamos sobre un 80 por ciento nosotros tomamos el sustrato lo apretamos y si escurre agua esas son formas y niveles que uno puede ir a ir determinando para poder decir ya está en un 80 por ciento por ejemplo ya está en un 80 por ciento por ejemplo ya está capacidad de campo sale un poquito de agua por lo tanto esto lo dejé 24 horas sale un poco de agua ya está capacidad de campo esta es mi capacidad de campo por lo tanto esto esto yo lo extrapola al contenido de humedad y de capacidad de campo que en este caso es un 14,2 por ciento si estamos en un 0 perdón si estamos en 320 estamos a 5,7 entonces nosotros vamos asumiendo que este es 14,2 por ciento 5,7 podría estar así hablando a grosso modo aquí por ejemplo entre 30 y 50 entonces esa muestra cuando pesa eso está entre 30 y 50 por ciento cuando yo la determino con mis manos y todo eso hago las pruebas del puño se mantiene la estructura por ejemplo se mantiene un poco la estructura pero se quebraja cuando hago la prueba del puño no sale agua y ese ese porcentaje de humedad corresponde a un 5,7 yo puedo estar diciendo que este 5,7 está aquí y está entre 30 y 50 por ciento ahora yo estoy hablando en un suelo franco cuando ustedes tienen un campo tienen un suelo en particular uno puede determinar todas estas cosas y lo más importante hay una forma de determinar cuándo es necesario regar a través de una calicata yo hago una calicata una pequeña a veces una pequeña calicata chica saco suelo lo tomo con la mano y veo a ver esto se desquebraja esto mantiene la forma sale el agua no sale el agua yo opino así hablando a grosso modo que tenemos un porcentaje humedad de un 50 por ciento si mi capacidad de campo es de un 80 por ciento quiere decir que me falta agua por lo tanto tendría que regar pero eso es muy subjetivo pero en algunos casos se sigue ocupando ahora hay toda una suerte de equipos que miden cuál es el porcentaje de humedad exacto y en base a un umbral de riego que puede ser en este caso normalmente ya en un 50 por ciento yo me atrevería a decir que ya la planta empieza a usar sus reservas de la fotosíntesis para poder extraer esa agua que se le dificulta porque llega un momento en donde se le hace muy fácil extraer el agua pero llega en otro momento donde la planta tiene que invertir su propia energía para poder extraer esa agua y es por eso que en condiciones por ejemplo de salinidad hay agua pero está tan retenida por el suelo por el efecto de la sal y todo eso que a la planta tiene que usar más energía para que la diferencia entre la energía que tiene en la planta concentrada y la energía que hay en el suelo la energía esté a favor de la planta haya más concentración de energía acá y por ende la planta la el agua pueda moverse de una menor concentración de energía a una mayor pero todo eso con usando la planta sus reservas y eso merma la producción y lo mismo pasa cuando la planta cuando es la humedad del suelo está siendo muy fuertemente retenida por el suelo porque hay poca cantidad y la planta necesita esa agua por lo tanto va a la necesidad de energía para poder sacar esa agua que está ahí por eso que se habla el umbral del riego y eso se ve mucho en muchos casos subjetivamente con ensayos de campo porque depende mucho de las condiciones climáticas de la textura de suelo entre otras cosas de la variedad y yo puedo determinar que cuando tenga no sé por un 11% un 10% de humedad yo ahí riego eso lo puedo determinar con las máquinas por un lado ahora también lo puedo como dije determinar a mano porque si aquí tenemos un 14,2 el 100% puede estar aquí entre un 50 o un 80% y qué quería decir el 50% yo tomo el el sustrato hago la prueba del puño algo siento que se mantiene la se mantiene la estructura y cuando le hago así se mantiene todavía la estructura no se quebraja tanto pero ya le está faltando humedad a ese suelo o a ese sustrato y por ende ahí ese es mi umbral de riego en ese momento en ese contenido de agua la planta va a necesitar de extraer energía y por lo tanto mermar el rendimiento y para que no pase eso aplico agua vuelvo de nuevo a esta condición para que después en 24 horas se llegue a esto y la planta pueda extraer esa humedad aprovechable y como les dije todo esto puede ser hecho a mano o pues sintiendo estas cosas y uno determinando los parámetros que es lo que hace uno normalmente puede hacer varias cosas tener ir regando teniendo vasos con ese suelo o ese sustrato y aplicándole diferentes concentraciones de agua diferentes concentraciones de agua y ahí ir determinando haciendo una a través de la misma práctica ya este se desquebraja más que se desquebraja menos y esto está asociado a un 10% de humedad esto un 30 esto un 50 o en su efecto a porcentaje esto de un 10 por ciento que equivale ese perdón a un 14,2 por ciento que equivale ese 14,2 por ciento que hay 50 gramos de agua por lo tanto si yo quiero llevar un suelo a capacidad de campo así teóricamente tengo el sustrato totalmente seco a 350 y lo quiero llevar a capacidad campo posiblemente si aplico riego muy por de muy fino y aplico 50 gramos puede llegar a esa capacidad de campo sin necesidad de estar perdiendo agua pero ojo cuando uno hace eso está aumentando la probabilidad es que vaya acumula se acumulen las sales del agua de riego por lo tanto hay que tener ojo ahí siempre hay que tener una fracción de lavado normalmente esa fracción de lavado es de un 10 a un 20% en función de normalmente un 10% así a grosso modo pero eso también se determina en campo en función del costo-beneficio y bueno esas son las relaciones que nosotros podemos ir sacando quizás en otros vídeos lo podemos hacer esto desde un punto de vista más práctico y determinar todas estas relaciones pero para poder llegar a todo esto se hacen estos cálculos y por ejemplo cuando les decía un suelo tiene un 12% humedad ese 12% humedad proviene de todo este procedimiento que está aquí y ese 12% de humedad que está capacidad de campo corresponde a esto y esto en términos de volumen normalmente en un suelo franco es de un 25% 25 de aire 25 de agua y esto es ideal para una planta la planta necesita tanto aire como agua pero en una condición de 80 a 100% está siendo casi 100% ocupado por agua esa no a una condición ideal para que la planta pueda absorber nutrientes y agua perdón el agua es un nutriente también para que pueda absorber tanto elementos como agua y compuestos orgánicos entonces cuando se pasan esas 24 horas el agua en el suelo llega a una capacidad de campo que vendría a ser esta y ahí esa es la condición ideal para que la planta tome esa agua y si por ejemplo llegamos un umbral de riego donde esta puede ser no sé por aquí de consumo de agua y ahí vuelvo a aplicar agua pero siempre si tenemos que aplicar por ejemplo en este caso si este es mi umbral de riego y tengo que aplicar 320 menos en menos 350 vendría a nacer en este caso 30 gramos de agua tengo que aplicar 30 gramos de agua para llevarlo de nueva a capacidad de campo ojo porque hay que aplicar un poco más no 30 sino 40 o un 35 porque hay que generar esa fracción del lavabo pero bueno que todas estas reflexiones e interpretaciones que también a veces son subjetivas pero que también son importantes sobre todo al agricultor que no tiene el acceso a esta tecnología que permite ver todas esas esas cosas porque las ondas son muy caras hay herramientas para todos a eso a eso voy hay herramientas para todos y es importante también que un agrónomo tenga sepa todas estas cosas para darle una mejor solución a los agricultores que tienen esos problemas esos problemas de agua en estos casos y cómo hacer un riego lo más eficientemente posible